¿Qué es Arturo Morones Zavala? Arturo Morones Zavala es el rector actual de la Universidad Marista de San Luis Potosí, institución que nace hace ya casi 30 años en esta ciudad, al cobijo de la institución marista existente desde hace más de 80 años, que es el Instituto Potosino Marista. Arturo Morones lleva más de 20 años en el campo de la educación y desde el año 2017, el mes de enero, asumió la rectoría de esta honorable universidad y en ella cumple la vocación a la que sabe que la vida le ha llamado y que es la del servicio a los demás. Y en este caso, pues a través de la formación de la juventud, tratando de aportar, como decía nuestro fundador, buenos cristianos y virtuosos ciudadanos a nuestro país.